El equipo de coordinación de la corriente del expresidente Leónel Fernández, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana PLD en esta provincia Duarte, anunció la visita del precandidato. El presidente provincial Duarte del PLD, Andrés Acosta, anunció que Fernández sostendrá un encuentro con líderes comunitarios, profesionales, comerciantes, empresarios y representantes de diferentes sectores. La provincia Duarte tiene el honor, tiene el privilegio de que el próximo domingo estará aquí en nuestra provincia el próximo presidente de la República Dominicana. El compañero Leónel Fernández entrará aquí al municipio de San Francisco de Macorís, el domingo a las 9 de la mañana, donde va a tener un encuentro con productores agropecuarios, empresarios, comerciantes y profesionales de nuestra provincia. Y a las 10 de la mañana tendrá una asamblea electoral con su equipo de campaña y todos los compañeros y compañeras que están adiestrados para defender su voto en cada una de las mesas de primaria en nuestra provincia. Así que nosotros esperamos que usted nos acompañe porque será un antes y un después aquí en nuestra provincia, porque esa será la asamblea más grande que va a realizar el partido de la liberación dominicana en sus últimos días. Diferentes precandidatos de esta organización política estuvieron presentes en el anuncio como el diputado Lupe Núñez, el precandidato a la alcaldía Juan José Rosario. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli. ¡Gracias por ver el video!